Muy buenas tardes Jordi, muchas felicidades, un abrazo grande, grande, grande desde la Coruña deseándote pues lo mejor, que sea un día estupendo, que sigas cumpliendo muchos años, que sigas amando la música como yo también la amo y bueno pues para celebrar este día te voy a dedicar una canción de Tosti que es La Serenata, esperemos que te guste, para ti. La Serenata 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 Ma sorridendo ancora mezzo a sonnata, torna tra l'ensuola, oh, serenata vola, oh, serenata vola. L'onda sogna su al nido e al vento sulla fronda e a baci miei ricusa ancora un nido la mia signora bionda. Sogna su al nido e al vento sulla fronda, oh, serenata vola, oh, serenata vola. Bueno, pues nada, feliz cumpleaños de nuevo, cumple muchos años más, muchos más, con muy buena salud. Y yo desde La Coruña este abrazo que ya lo tienes ahí contigo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!